...contenta desde el inicio de la competencia, con muchas dificultades, ella lo ha demostrado en sus expresiones y aquí está Renón Pandelela, la que está en la segunda posición con sus últimos dos clavados conservadores y después de una primera ejecución muy buena que le ha dado precisamente ese momento de competencia. Seguro su clavado, siendo muy constante en su competencia desde el inicio, hizo tres y media vueltas hacia adentro en posición C, ya esté clavado con mayor grado de dificultad, aquí vemos una vez más, bien el brinco, marcando bien la posición en C, prácticamente una vuelta arriba de la plataforma, a la hora de abrir se queda ligeramente corta, por eso no alcanza a meter bien sus brazos y la entrada es sucia, ocho, ocho y medio será lo que le darán los jueces, ocho, ocho y medio teniendo un total de 76 puntos.